Diego Diego, el moderno Diego Diego, el justiciero Siempre que sale de fiesta, siempre la clava Siempre la mete, la mete Es Diego Diego, está en su momento prime Su momento guay, su momento guay Ese es guay, viste bien, tiene personalidad Y todas las pibas le hablan, es él, es Diego Diego, pero hazme un favor, hazme un favor Quítate el bigote Diego Diego, el moderno Diego Diego, el justiciero Dieguín, Dieguín, Dieguín Tiene una personalidad oscura, oscura Como este tecno, oscuro, 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 oscuro Aparte de moderno, Diego Diego, Diegón Es futbolero, es futbolero Está en su momento prime Vamos a darle espectáculo, espectáculo A Diego 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 El moderno Diego Diego El justiciero Diego Diego El justiciero Tiene una personalidad oscura, oscuro, oscuro Tiene una personalidad oscura, oscuro, oscuro Tiene una personalidad oscura